Algo ha pasado en el mundo del BL que varias parejas supuestamente están confirmando su relación y es que el día de ayer las publicaciones de Air y Mix que hicieron a través de sus cuentas oficiales de Instagram ha dejado a sus fans falleciendo y es que las fans aseguran que los chicos estaban celebrando algo, algún aniversario o su confirmación. Así que Winnie's, antes de continuar con este video, los invito por favor a que se suscriban a este canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video y no olviden por favor darle like y comentar. Y hoy sí, vamos a comenzar con este video, pero antes cabe aclarar que no es que los chicos hayan salido a decir que somos novios, sino más bien es que las fans lo están considerando por las publicaciones de ambos en las redes sociales. Y es que sabemos que tanto Air y Mix tienen una relación muy linda desde hace mucho tiempo. Los chicos se les nota que se llevan muy bien y la química de ellos es espectacular, pero las publicaciones que subieron el día de ayer ha dejado a sus fans simplemente alborotados. Vamos a comenzar primero con las de Mix. Y es que él publicó una serie de fotografías en donde lo podemos ver con Air. Lo que ha llamado la atención es el símbolo que utilizó Mix para publicar estas fotos. que es el símbolo de infinito. Lo que las fans estaban considerando es que su relación es infinita. Bastante hermoso el significado. También Air publicó las mismas fotografías variando en algunas, pero él utiliza esta lunita que es como la lunita pícara podría decirse, la lunita que está en color negro. Y es que los fans estaban intentando averiguar si estas fotografías son promocionando alguna marca, ya que las fotos son exactamente iguales, son las mismas, con la variante de cómo los chicos las publicaron y lo que dijeron cuando publicaron estas fotos. Mejor dicho, lo que escribieron en la publicación. Como por supuesto los fans se convierten en detectives, en este tipo de situaciones estuvieron buscando si es que son de alguna marca o habían etiquetado a alguna empresa de ropa, de moda, de joyerías, y al no encontrar nada, pues simplemente se sintieron felices, ya que dicen que estas fotografías más parecen que estén celebrando algo, como un aniversario de amistad o un aniversario de noviazgo. La verdad es que los fans están muy emocionados y aquí nos alegramos por todo, los chicos se quieren mucho, tienen una relación muy linda, pero el infinito de Mix es lo que ha dejado empelucados a todos sus fans, sea lo que sea, que viva el amor, la amistad o la relación que tiene Earth y Mix. Y si el día de mañana estas fotografías son de alguna marca, empresa, pues no pasa nada, no cambia el hecho que Earth y Mix se besaron como locos cuando estaban filmando su serie Moonlight Chicken. Pero bueno Vinis, espero que les haya gustado este video y no olviden por favor suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Llevamos tres confirmaciones seguidas en este canal y la verdad es que estoy en shock, en Clau nunca había pasado, pero como les digo aquí, celebramos el amor. Invisible Fluid SPF 50 x PA x 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!